Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. El estado de Guanajuato confirmó en las últimas horas 821 nuevos contagios confirmados de coronavirus, por lo que suman ya un total de 150.095 casos en esta contingencia sanitaria. De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud de Guanajuato, León concentra 299 nuevos pacientes, seguido de Celaya con 108 contagios más, Irapuato confirmó 75 y San Miguel de Allende 79. Otros municipios con menor población también han ido en incremento, como Dolores Hidalgo, que confirmó 23 casos más y ha pasado al alto con 17 nuevos casos. Ante estos casi mil nuevos casos, aquellos pacientes que mantienen el virus activo y que tienen la posibilidad de contagiar son 4.822 y las personas que lograron salir de la enfermedad son un total de 132.544. Las defunciones reportadas fueron 25, concentradas en 17 municipios. León tuvo más víctimas con tres y le siguen a Cámbaro, Celaya y Guanajuato Capital con dos cada uno. Libia Denis García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno en Guanajuato, informó que hasta ahora el diputado asaltado en Apasuel Alto, Jaime Hernández, no ha solicitado ser resguardado por fuerzas estatales. Y es que el diputado local, Jaime Hernández, fue asaltado este domingo en la comunidad Barajas. Ahí resultó herido en una rodilla. Sobre la seguridad de él y otros funcionarios, Libia Denis García, recordó que hasta ahora se mantiene con resguardo a seis alcaldes que pidieron el acompañamiento desde campañas y que se ha mantenido el apoyo. En el primer semestre del 2021 se registraron 362 agresiones contra la prensa en México. Es decir, se perpetró algún tipo de ataque contra este gremio cada 12 horas, según pudo documentar artículo 19 en su informe sobre la violencia contra la prensa durante enero-junio de este año, en el cual señaló que los principales atacantes provienen del Estado a la par que la cobertura de corrupción y política fue la más vulnerable. La organización civil advirtió en su reporte el aumento de las intimidaciones y el hostigamiento, la principal agresión que se pudo confirmar con 130 incidentes, lo que representa el 31.22% del total. Detrás de esta se ubicaron las amenazas, con 54 casos, y los ataques físicos, con 35 denuncias. Además, se reportaron los asesinatos en este semestre de tres periodistas, Benjamín Morales Hernández, Gustavo Sánchez Cabrera y Saúl Tijerina Rentería. En lo que respecta a las amenazas, artículo 19 señaló que casi la mitad fueron en contra de la integridad de los periodistas, las cuales se registraron en 26 ocasiones, seguidas de las amenazas de muerte, que ocurrieron 21 veces, y siete fueron de acciones legales y de violencia sexual. Lea mañana el estatus en el que se encuentra Guanajuato. Consulta todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.